Buenas buenas amigos del club, nueva temática hoy acá en el canal. Piel de gallina nos llegó un paquete desde Football Emotion, no sé si ya les dice algo. Hace bastante tiempo y decidimos con Marce guardarlo para hacer un unboxing acá en el canal. Nosotros ya sabemos que botín es, pero todavía no lo tuvimos en la mano. Algo que nos gusta ver, tocar los materiales, ver cómo viene construido y más. Y queríamos hacerlo en vivo con todos ustedes y compartir estas sensaciones. Así que quedate que ahí arrancamos. Arrancamos con este video y bueno ya no damos más, queremos abrir la caja, no sé conza que la tenés por ahí. Mostrá que está totalmente cerrada, que no hicimos trampa de ningún lado. O sea, esta cinta, packaging original, como te dijimos. Como te lo mandan. Ahora vamos a estar hablando, te vamos a estar contando un poquito. En este caso decidimos hacer un unboxing acá en el canal de Club del Fútbol. ¿Vamos? Dale vos de tu lado. Dale vos, que sos más prolijo. Yo podría hacer trick, tipo cumpleaños, como los nenes. A ver, está un poquito ahí. No, vas a romper la caja. Ahí. Hablando de fútbol de mollo, que lo compramos y demás. Bien, a las 24 horas ya lo estabas mandando. Nos mandaron el tracking. Increíble servicio. Lástima que a nuestro país no llega de forma directa. Después vamos a decir nosotros cómo hacemos con estos pares. ¿Está trabado? La cinta le pegó a la caja. ¿Vamos? Te lo dejo vos. ¿Vamos? Dale. Cajita negra que viene usando Adidas para ediciones limitadas, como dice acá. Todavía no mostramos qué botines. ¿Voy a la etiqueta? Vamos a la etiqueta. 11 Pro FG. ¿A qué jugador les hace acordar? Es inevitable. Vamos a lo que realmente... Es la sensación, en serio, porque todavía no es lo mismo. Sí, sí, es real esto, eh. Ya se ve ahí cuerito. Ya se huele. ¿Qué es lo que primero haces vos cuando te llega así? ¿Lo ganás directo o ves el papelito, sacás cosita y te dejás el botín para el final? Voy de a uno. Saco, en este caso, bueno, si trae algún tipo de accesorio. Y primero agarro bien un botín. Lo analizo bien. Lo veo. Lo aprieto. Las sensaciones. Este es algo especial. Más para nosotros que somos coleccionistas. Y para la gente que sigue más de cerca el mundo de los botines de fútbol. El jugador que lo usó, que viene a lo largo de tanto tiempo usándolo, que hace que uno lo quiera más todavía. Es más por la impronta o la importancia que le dio el jugador al botín, que por el botín en sí mismo. Vamos, vamos. Yo cuando viene un botín así, abro la caja y lo saco a tope. No, increíble. Se pianta un lagrimón, eh. Estalle para usarlo, ¿no? Estalle para usarlo. No, no, no. Estos botines se usan. Blanco, no te lo terminaste de poner que ya están sucios. Algo que viene usando la marca es algún tipo de protección. También algo que viene haciendo Adidas. Un repuesto de cordones de otro color. Técnicamente, botín de cuero. Esta remake es cuero natural. Como ya venía la versión esta del 2014, que teníamos acá en nuestro país, estaba esta versión original. Después teníamos esa violeta, había una negra con detalles en verde flúor. Es uno de los pocos ejemplares que no quedaron. No teníamos el original, pero tenemos una versión igual a la de esa época para compararlo. Ya el material, también la marca intentaba reducir, no era cuero de canguro. Aunque cuando lo tocas, se percibe un cuero bastante suave, digamos, bastante bueno al tacto. También nombrar que de esta remake que sacó Adidas, algo que estábamos esperando hace bastante tiempo, hubo dos versiones. Esta que se consiguió, que es la remake normal. La versión remake estándar, exacto. Y después hubo una versión que le llamó la marca, que es 1 a 1, que vino solo en el talle de Ecuador de Toni Kross. Y con la suela, con los tapones más alargaditos de los Adipure 3, solo en el talle de él, que es 8,5K, 9OS. Algo incluso superador para coleccionistas que nosotros siempre decimos, bueno, pero vos sacás un remake del botín que utiliza Kross o Messi. Bueno, pero este no es el botín que realmente utiliza. En este caso Adidas, a diferencia de otros remakes, sí lo hizo. El botín que realmente utiliza Toni Kross con una suela modificada. También intentamos comprarlo, nos cancelaron la compra tres o cuatro veces. Muy difícil, muy, 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 muy complicado. La verdad que bueno, ya es difícil poder conseguir esto, imagínense lo que es lo otro. Teníamos la versión 1 a 1 con los tapones de la Adipure 3. Y esta versión viene como los Copa que viene ahora. Claro, que es la de los Nemesis, digamos. Que incluso Adidas la pasa a muchas ediciones remakes. Está esta placa de suela que es muy rendidora, muy básica. Como dijo Gonzalo, tenemos los de Prada, un montón de otros botines que también eran ediciones limitadas. Que venía con esta clásica de los Nemesis que anduvo muy, pero muy bien. A diferencia de la versión original que venía con otro tipo de suela. Muchos jugadores ahí se quedaron con la nostalgia de Adipure. En este caso Toni Kroos con la suela porque usa esos tapones laminados que te comentamos. Toni Kroos popularizó este botín porque usaba en este color. Y aparte de eso de que los cuida él, los mantiene él, no deja que el utilero se los toque. ¿Cómo jugó la final esa con el botín? Sí, con el botín roto. Es un botín re de colección que teníamos ganas de tener. La importancia al botín se la termina dando Kroos a lo largo de todos estos años. Pensemos que lo utiliza ya hace casi 10 años. Y es increíble que hoy salen botines todos los meses y que un jugador, un jugador como Kroos por encima, un jugador malo, se puede utilizar tranquilamente un botín más viejo. Que la performance va a ser muy buena. Es más la impronta que le da Kroos al botín de por sí que lo que fue el botín en sus inicios. Como puede pasar de, uy, ¿te acordás de esos botines viejos que la rompieron toda? Algo que nos gusta ver a nosotros es los botines en los jugadores y bueno. Claramente el jugador hizo popular a estos botines. Lo que lo hizo prolongado a lo largo del tiempo, usarlo él, cuidarlos como oro, porque la marca no le estaba volviendo a ser el mismo. Quería que se pase a lo que era Copa después y demás. Y él se resignó, si no jugaba con este botín no jugaba. Y bueno, para mí eso lo hizo mucho más popular todo esto. Era un botín que todos lo teníamos, todos lo conseguíamos, que era fácil. Había de todos los colores, para todos los gustos, todos los talles. Porque como dijo Marce, había de todos los colores y en ese momento era como uno más. No, aparte veníamos de Adipure a esto 11 Pro que cambiaba del cuero, que cambió la placa de la suela. Algo, unos cambios que... Es como que si nosotros dijimos, ¿qué botín querés traer de hace mucho tiempo? Todos te dicen Adipure. Si vos no tenés que preguntar de un botín de los viejos, no, trae Adipure 1 o trae alguno de los Adipure de esos, viste. Es lo que es, es lo que se convirtió y hay que ver también. Calculamos que lo va a seguir usando hasta que termine su carrera. Tenemos que conseguir uno de esos firmados ahora, ya vamos punto. Vamos por todo, acá hay una firmita. Fue un unboxing acá en vivo, se podría decir. Sí, estaba toda cerrada, nunca lo habíamos visto, nos sorprendimos. Es más, no podemos parar ahora de mirarlo, me parece que a la cámara no miramos nunca. Es lo que muchísima gente nos preguntó, lo compramos en Fútbol Emotion. Al momento es muy difícil comprar y que nos llegue, siempre tenemos que tratar de mandarlo. Bueno, tenemos un amigo que vive en España, tenemos un amigo que vive acá. Y bueno, cuando alguien viaja a visitar o cuando nuestros amigos vienen, alcanzámelo. Es de la única manera que podemos traer un botín de estos, porque si no te cancelan las compras y es imposible poder comprar un botín de estas características. Lo último que tenemos para decirte, con estas ediciones limitadas, hace poco hicimos un video de botines réplica, cómo darte cuenta. Lo actualizamos más que nada, porque ya teníamos uno en nuestro canal. Que le dejamos acá, un video súper, súper importante, cómo detectar un botín réplica con muchísimos tips. Bueno, de estas versiones que son limitadas, antes de que salga este botín ya había imágenes de botines iguales, que ya te das cuenta por la imagen que el material era totalmente diferente, características, terminaciones y esas cosas que te mostramos en el video, este botín salió alrededor de los 250 euros. Así que de ahí para arriba se van los precios. No puede ser que valga 100 mil pesos que ofrezcan este botín. Te mostramos el packaging con el que viene, otra característica. No viene con bolsita botinera, pero sí tiene otros detalles que no te puede llegar a pasar cuando te quieran vender una réplica. Bueno amigos, si les queda alguna duda, como siempre les decimos, nos pueden consultar mismo acá en el canal, nos pueden consultar a nuestras cuentas de Instagram. Siempre respondemos, siempre tratamos de dar una mano en lo que sea dudas o cualquier pregunta que tengan. Así que bueno, llegamos al final. Se prolongó, como te dijimos, pero valió la pena porque es un botín muy, muy, muy interesante. Algún meme va a salir con la cara de Bobo mirando los botines nuestros. Pero bueno, este fue un nuevo video del Club de Fútbol. Esperemos que les haya gustado igual que nosotros de recibir esta edición limitada y nos veremos en un próximo video. Chau. Hasta la próxima.